De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Traigo mil canciones como leñita seca Escoldos de fogones que invitan a matear Traigo mil canciones como leñita seca Escoldos de fogones que invitan a matear Y dice tu rancho, millas del camino Donde los jazmines tejieron un altar Al pie del calicanto la luna cuando pasa Peinó mi serenata la cresta del sauzán Al pie del calicanto la luna cuando pasa No me serenata la cresta del sauzán Y mis sueños, pobre de mis sueños Cuando yo despierte con la realidad Yo quisiera dormirme por siempre Contigo en mis sueños volver a encontrar Yo quisiera dormirme por siempre Contigo en mis sueños volver a encontrar La segunda, mi amor La segunda, mi amor La segunda, mi amor Y las cosas que juntos soñamos Solito y muy triste las recordaré Y las cosas que juntos soñamos Solito y muy triste las recordaré Cuando me vine del norte Traigo en forma toda ayer Y hay arroba y alpeñique, peperina y hierba buena También me cargue un quesillo charqui de carne de oveja Y un yullito zampobacho para ventar en la espera Un ponchito, todo y lacha, regalo de mamá vieja Se ha metido en esa alforja como si fuera una queja Caramba que traiga mucho cuando me vine del norte Que viento a me castigaron para dejar de ir al poder Por tu piel, de jazmín Alumbra tu luna de anís El sueño de alguna canción Tu copa, licor, pariente color Y las flores, trepando el adiós Tu copa, licor, Transarcal, Tocomán Calcha aquí Te 울pando y tu voz ancestral Tu guitarra que vuelve a quemir Marrero del sol Que enlaza tu voz Con el fuego del kunyarabí Tu grise de cerro me deja en alpegios y ausencia latiendo en mi piel Hermano que nunca olvidé, volteando mi pecho al caer Les quiero cantar mis ambas renal con la esencia de mi Tucumán